En las vastas llanuras de África, un miembro excepcional de la familia canina lucha por su supervivencia. Bienvenidos a la exploración del perro salvaje africano, una especie única con un destino amenazado. Con el nombre científico de Laikaon pictus, el perro salvaje africano una vez dominó el continente al sur del Sahara. Sin embargo, en los últimos 50 años ha enfrentado una dramática disminución y peligra su existencia. Hoy, sus poblaciones más grandes persisten en el sur y este de África. Este canino extraordinario presenta un llamativo pelaje con manchas de negro, amarillo y blanco. Alto, esbelto y ágil, su cuerpo está diseñado para la velocidad y resistencia. Las grandes orejas no solo son distintivas, sino que también cumplen funciones cruciales en la comunicación y la regulación térmica. La reproducción de estos fascinantes animales es un proceso único. Con un periodo de gestación de 60 a 80 días, dan a luz camadas de hasta 21 cachorros. Aunque el promedio es alrededor de 10, los adultos comparten la responsabilidad de cuidar y alimentar a la nueva generación, contribuyendo a la cohesión del grupo. Como cazadores carnívoros especializados, estos perros forman grupos unidos para cazar presas como impalas, gacelas y antílopes. Con una velocidad impresionante de hasta 66 kilómetros por hora, utilizan tácticas coordinadas para asegurar el éxito en la caza, superando incluso a leones y otros depredadores. La vida en grupo es esencial para estos caninos, donde una pareja dominante lidera a un grupo unido de adultos y su descendencia. Cada sexo tiene su propia jerarquía y la colaboración es clave para la supervivencia. La solidaridad se manifiesta incluso en la hora de comer, donde se prioriza alimentar a los cachorros y los más débiles. Lamentablemente, estos magníficos animales enfrentan amenazas constantes. La aversión de las personas, los accidentes con vehículos y la expansión humana han contribuido a su declive. Sin embargo, proyectos de conservación, como el del Parque Nacional Cafue en Zambia, ofrecen esperanza para preservar a esta especie única y valiosa. El perro salvaje africano, un tesoro natural en peligro, nos enseña la importancia de la coexistencia y la protección de nuestras especies más vulnerables. Únete a nosotros en Cultura Peluda para seguir descubriendo las maravillas de la vida salvaje y aprender cómo podemos contribuir a su preservación. ¡Suscríbete al canal!